hola a todos a otro vídeo más de Batman Arkham Asylum, vamos a continuar que bueno tenemos que registrar el batimóvil, una mejora ok supongo que este ojito no está disponible, esto es toda armadura seguramente, permite a Batman deslizarse, coger a los agresores al pasar por debajo de los... y es puro combate, permite a Batman lanzar de manera... si usted no está disponible todavía, son diferentes agarres yo prefiero pura armadura, sinceramente prefiero por el momento, prefiero pura armadura no se están sujetos es la pipa de Gordon, se la regaló Bárbara, jamás la dejaría tirada en serio esto es me cago en la puta madre Wild Country, el tabaco preferido de Gordon Gordon es más listo de lo que parece bueno me ha dejado un rastro para que lo siga oráculo, he encontrado una pipa tiene grabadas las iniciales de tu padre fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado jamás la dejaría tirada exacto me ha dejado un rastro para que lo siga está vivo Bárbara soy Joker le recuerdo a todos los nuevos residentes del psiquiátrico Joker que deben cumplir una regla muy sencilla el castigo por no cumplir el castigo es la muerte ehhh es que estos símbolos que carajos serán pero no, vamos a seguir con el modo historia tendré que buscar otro camino y retomar el rastro de Gordon esa pared de enfrente es lo bastante débil como para que mi gel explosivo la vuele y abra un nuevo camino bueno, tengo que ir con esto para poder buscar el o no el rastro ¿no? Saz cuenta con que encuentre su obra ¿se puede desbloquear la puerta? no seguimos con esto ok, la puerta está abierta vamos vamos arriba primero principal ah porque 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 ok 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 pero Batman la puta que te parió pero será posible donde tenemos aquello pero como como llego desde acá no, no creo no o sea solamente solamente encuentre otro objeto que me permita hacerlo que me permita llegar hasta ahí ok, tengo que seguir por acá a ver la verdad que no sé por qué pero más hace estoy grabando dos capítulos seguidos y ya me estás doyendo la cabeza no sé por qué la verdad pero me cago en puta calavera no quería hacer eso no quería hacer eso aún me sigo confundido de botón la puta madre estamos cambiando de zona verdad si sala de visitas que entra acá sin querer entra siéntate y quítate la máscara bueno Batman estaba pensando que te vendría muy bien tener un amigo aquí dentro alguien con quien hablar compartir secretos empezamos por el más gordo quien se oculta detrás de la máscara porque sientes la necesidad de salir al mundo a luchar contra gente como yo de verdad crees que puedes ganar ya veremos no sé no sé qué tiene los juegos o qué es que va a ser un juego un rato y ya me hacen doy la cabeza es que no lo entiendo no sé y esta zona no sé qué será no sé si tenía que encontrar algo no no tengo la menor idea si es que es molesto la veo disfrutar del juego y así no se puede ahí se ve no te caigas por favor eh ¿Otra cinta? No, espera. Mi primer diagnóstico sigue siendo válido. Creo que disfruta demasiado de su personaje. ¿Qué pasa, doctora? Hoy he pensado probar con algo distinto. Me voy a poner rojo, doctora. Tengo novia. La doctora Quinzel. Lo sé. He visto las cintas. Vi lo que pasó. ¿Qué puedo decir? Soy un encanto. En fin, he pensado que estaría bien hablar de su infancia. ¡Qué poco romántica, doctora! Yo no doy nada gratis. Tiene que esforzarse un poco más. ¿Qué intenta ocultar? ¿No me ha oído? Si hace algo por mí, doctora, yo... Bueno, no la envolveré en plástico y la tiraré al río. Eh... ¿Ahí? Vea, vea, vea. Veo otro acá. No. Pero... ¿Quieres agárralo, por favor? ¿Oyes eso, detective? Es el sonido de mis aplausos ante tu éxito. ¿No lo oyes? Eso es porque hasta un idiota habría encontrado ese trofeo. Ok. Esto es bueno encontrarlo porque te dan experiencia. Eh... Acarion se acerque. No me puedo... Y hay tiempo ir a trepar. A ver si había algo ahí arriba. Oh. ¿Y esto qué onda? ¿Me puede destruir? Creo que no. Voy a probar que no quede. La verdad que hay bastantes cosas para investigar. John me fia el carajo, la verdad. No me di cuenta que estaba en esto de acá. Eh, allá había algo que se ve. Ah, no. ¿Qué es eso? Ah, son las luces que están brillando de una manera diferente. Por lo menos son 100 de experiencia gratis. Así que... Ahí acá. Supongo... La genera... ¿Eh? La generacidad de nuestra benefic... ¿Me cuentas algo? ¿Eh? 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 ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, Bomboncito. No te enfades conmigo. Oh, lo siento, pequeña mía. Nunca puedo enfadarme contigo. Lo siento. Tendrás que buscarte otro camino. Hasta luego. Este camino está bloqueado. Será mejor que busque otra entrada desde fuera. Ok. Ok. Está en la hojita de... Es que... Este rastro... Oh. Batman, ¿qué está pasando? ¿Los locos van hacia el edificio médico? ¿Qué hace el Joker? Está intentando adueñarse de la isla trocito a trocito y parece que el edificio médico es su próximo objetivo. ¿Ha podido salir alguien del edificio? Solo uno. Ha salido por la puerta principal y le han hecho pedazos y le han tirado al agua. No tuvo tiempo de reaccionar. Espera aquí. Volveré. Hola. Soy el alcalde. Entonces, el rastro sigue acá. Os doy la bienvenida a todos a vuestros... Pero esto está bloqueado, ¿no? Aquí en el psiquiátrico idiota solo tenemos una regla. ¡Jamás los abandonaréis! ¡Ah! A ver qué encontramos acá. Vamos a ir... Vamos a inspeccionar los cuatro... ¿Qué opinas de tu isla y tus pecados Batman? ¡Otra cinta más! Sesión número uno. El paciente se llama Víctor Sass y se le diagnosticó como clínicamente perturbado tras matar al menos a veinte mujeres en el área de Gotham. ¡Hola, Víctor! Soy la doctora Cassidy. Dado que esta es nuestra primera sesión, vamos a dedicar un tiempo a conocernos mejor. Me hace falta conocerla, señorita Cassidy. Todo es insignificante. ¿No cree que esa es una visión muy negativa de la vida, Víctor? Sin duda habrá leído. Sí, así es. Aquí pone que viene de una familia alinerada, que sus padres murieron y que perdió todo el dinero en el juego. Nada de eso importa. ¿Por qué siempre dice eso, Víctor? Porque lo único que importa es la muesca. ¿Has visto mi ojo, señorita Cassidy? Si se refiere a las muescas en su uso. Pues claro que me refiero a mis muescas. Y tengo un hueco para su muesca. ¿Quiere por dónde? Están todos locos de la cabeza. ¿Tienes hambre? Ucha. ¿Qué? Ah, la estampilla esta. Tu, 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 tu. Aunque al pedo porque vamos. No hay nadie acá. A menos que le tenga que llamar la atención de ellos. Ok. Si hay alguno cerca, la eliminación es inmediata. Sé que tengo un serio problema de querer investigar todo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Así continuamos mejoras, más experiencia. Encontramos esas cintas para que yo sepa más de cada personaje, de su historia. Ok. Ok. Toma, toma. No tenemos nada. La puerta. Ah, ah, ah. Estoy haciendo una pequeña remodelación. Tendrás su orden luego, Batman. Ok. Y aquí abajo. Esto es bastante sospechoso. A ver. No. A ver. No. O sea, me parece bastante sospechoso esto. Pues no. No había nada. Vuelta cerrada. Vuelta cerrada. Rota, rota, rota. A ver, Batman. Si encontramos algo. Para no venir al pedo. Si. Si que encontramos. 200 de experiencia. Ok. Perfecto. Y. No veo nada más. Pensé yo que molesto es que te doy a la cabeza. Y vamos, me lo voy a terminar. Acá tenemos que volver más adelante, así que nos podemos retirar de acá. Me lo voy a terminar. Porque me gusta. Por acá. Pero en serio, no sé que es que he desactivado todo. No sé que puede ser lo que haga que me duele la cabeza por jugar dos horas no más. No, no, no entiendo. O sea, se cuenta con que encuentro su obra. O sea, esto está acá. Pero claro. No sé a qué se refiere con eso. Esa puerta no se puede abrir. He entrado ahí? Sí, he entrado. Que era la sala de... Que está en primera persona. Entonces. Vamos a seguir el rastro. O sea, lo tenés que apuntar para que... Se muestre. Ya sé donde tengo que ir, pero última para... Ya dejar el camino ya hecho. Y así ya me deja de salir la misión esa. Ahí está, ya hemos estado acá, así que... Ah, mira, ahí tenemos otra cinta. A ver si ya desapareció el... Cierra este todo el rastro. ¿Lo ves? Acá tenemos uno, acá tenemos el otro. Y listo. ¿Por qué no desaparece? No, no entiendo por qué no desaparece esa misión. Bastante grande es esto. ¿Ahora le voy? No. Estoy aquí tirado viendo dibujos animados. Si alguno de vosotros perversos presos de Blackgate se aburre que venga a verme. Pero no levantéis la vista al abrir la puerta. Bastilla de ver una sorpresa y mi experiencia. Opa. Oh. ¿Cómo llego ahí? ¿Será poniéndome ahí arriba? No. ¿Sí? No. Buenas noches, señoras y señores. Me están llegando preocupantes informes de una plaga de murciélagos en el psiquiátrico Joker. Os recuerdo a todos que tenéis el deber cívico de exterminar a ese bien. No podemos dejar que vuelva al continente. ¿Tengo que hacerlo desde acá? Quiero que... Ya que lo vi, lo quiero. Pero... No sé cómo se llegará ahí. Lo veo, pero no sé cómo conseguirlo, la verdad. Vamos a concentrarnos. Ya explore bastante. Eh... No sé qué será eso. Ya después fuera de cámara lo probaré a ver qué tal. No me puedo preparar allá arriba. Acá directamente hay agua. Más agua. Entonces... ¿Por dónde puedo irme? Por por acá. ¿Y ya está? Así de fácil. Ok. Hemos entrado. No hay nada. Acceso de mantenimiento. Encuentra una entrada alternativa al edificio médico. Es que es el del rastro... Rescata al... Ah, bueno. Porque es rescatar al coronel. Todavía no lo rescaté, así que... Reunid a todos los médicos. Registrad hasta el último rincón del edificio médico. ¡Va en serio! Registrad cada sala, cada despacho y cada cubo de basura. Como otro médico intente huir y salga del edificio, vosotros no saldréis. Inundaré el edificio con el gas de la risa y nos dejaré morir ahí. Supongo que se puede conseguir el objeto ese... ...entrando desde acá. A ver. Ok, sí, 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 es para acá, es para acá. Espero. ¡Ay, no! Ok, ahí mismo voy para abajo. ¿Y acá? ¡Qué! Bien. Así que el gran detective ha resuelto un mísero 10% de mis acertijos. ¿Quieres rendirte ya? Igual lo estoy haciendo compañero simplemente porque quiero la experiencia, así que... ...quiero ser duro como un muro. Lo antes posible. ¡Cierra la boca y baja ahí con los demás! ¡Vamos! Vale, vale. Te he oído. Ya voy. ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos. Eh... ¿Esta sala tiene algo? No veo que tenga nada necesario. A ver. Vamos a ir por acá. Vamos abajo. Creo que... Vamos a limpiar la zona. Si podemos. No sé dónde llevará lo otro, pero bueno. A ver, vamos a ver si podemos. Suéltate. No parece que haya nada interesante. Supongo que esa pared se puede destruir. Ok. A ver. Eh... No parece que... No me sale la patada. Ok. Mátalo. Ahí estamos. Ahí arriba. A ver si podemos. Perfecto. Uy, a minuto viene. No, 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 no. Uy, allá tenemos otro. Oh, Dios. He encontrado a alguien aquí. Eh... Pfff. Tienen otro. Venga, despierta. Maldita secreta. Y otro. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrarle o seremos los siguientes. ¿Habéis oído? Dejadle aquí. Separaos y buscad al murciélago. Vamos a esperar que se separen. ¿Alguien se siente estresado ahí abajo con el pulso disparado? Pues controlaos y parad al murciélago si no queréis que os arregle yo la tensión arterial para siempre. ¿Están separados? Pfff. Más o menos. Boom. No. Me cago en puta calavera, loco. ¡Oh! Yo puedo pasarme el día así. ¿Por qué no sales y te enfrentas a mí? Venga, ¿dónde estás? ¡A la mierda con esto! Toma dos. Ahí. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no? La puta que me parió. ¡Oh! Estoy recargando. Que alguien me cobra. ¡Aaah! ¡Aaah! Lo conseguimos. Batman está muerto. ¡Ay! ¡Pero qué monaje! ¡Quita de encima! ¡Cierra la boca y baja a ir con los demás! ¡Vamos! Vale, vale. Te he oído. ¡Ya voy! ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos. ¡Listo! Ahora, me toca a ti. Esto es lo que tenía que haber pasado. No me di cuenta que él venía tan rápido. Pero hasta... ¡Me cago en la puta! ¡Oh, Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! Este no me permite dejarle pegar. ¡No me importa! ¡Maldita sea! ¡Está cago! ¡Ahí está! ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguramente para salvarlo necesito... ¡Dejad de aquí! ¡Separaos y buscad al murciélago! ...derotar a todos. Seguramente. ¿Alguien se siente estresado ahí abajo con el pulso disparado? ¡Vos controlaos y parad al murciélago si no queréis que os arregle yo la tensión arterial para siempre! ¿Qué clase de hospital es este? ¡Me parece más bien una cámara de torturas! Esos dos están desde aquel lado. Vamos con este. Cuando me aparezca el símbolo de la patada. Ahí está. Por alguna razón. No me aparece para poder noquearlo. No sé por qué. ¡No sé por qué! ¡Ha desaparecido! ¡Oh, Dios! ¡Venga, ¿dónde estás? ¡A la mierda con esto! No sé por qué no me dejaba. ¡Ah! ¡A la mierda con el Dr. Murciélago! ¡A la mierda con el Dr. Murciélago! ¡Hay algún Dr. Murciélago enlazada! ¡Me cago! ¡El Dr. Murciélago ha vuelto! ¡Está por aquí! ¡Sí! En serio tengo que dejar... 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 Tengo que dejar... Mantenelo apretado, en serio. ¡Te voy a matar! ¿Me pueden seguir desde acá? Es que no sé por qué no, no sé por qué, no sé por qué no me deja. Hola, ¿hay algún médico por aquí? No, qué pena, es que tengo un montón de matones heridos que necesitan asistencia médica. No voy a la idea. Ah, mira, pues, claro. Pasas por acá. Es increíble loco. No sé por qué la patada no me dejaba noquearlos directamente. Tengo que liberar, tengo que hablar con ellos. No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. Oh, no. Me había olvidado. El Dr. Kellerman estaba en la sala de observación y el Dr. Chen se había ido al quirófano. ¿Y la Dra. John se ha ido a Rayos X? Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Estoy aquí, Mike. No te muevas. Ahora te suelto. ¿Estás bien? Estamos a salvo. Batman nos ha salvado. Supongo que estas son misiones principales. Supongo que este está en esta puerta y acá tengo que bajar con el ascensor para poder llegar a estas. ¿Cómo vamos de tiempo? 34 minutos. Está bien que mucho no he hecho. Pero vuelvo a repetir. Quiero explorar. Quiero disfrutarlo. Aunque me doy a la cabeza por alguna razón. Pero quiero disfrutar. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si así dejaron un comentario y se pueden suscribir al canal. Si no es así, le ponen un like. No pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.